Con autoridad, las mujeres de Atlético de San Luis dan la cara ante la mala racha de los varoniles y golean 3-1 al conjunto de la franja femenil. Con este resultado, las féminas potosinas consiguen su segunda victoria del torneo en casa y dejan a las camoteras con dos descalabros en el Guardianes 2020 femenil. Fiera lo que venía mostrando el cuadro de Rigoberto en sus dos anteriores partidos. Las jugadoras de San Luis iniciaron el partido ejerciendo presión frente a las poblanas, intentando ser las primeras en abrir el marcador. Y al minuto 6 llegó el primer aviso por parte de Daniela Carrandi. Pero la arquera de Puebla se encontraba atenta y se quedó con el balón. El marcador se abrió el 16 con un gol de Isabel Casís, quien aprovechó un error en la defensa visitante para mandar al esférico al fondo de la red y poner el 1-0 al 44. Paola Alemán intentó buscar el segundo tanto, pero su disparo sin potencia llegaría a las manos de la portera para irse al descanso con un gol a favor de las locales. En la segunda parte, Kenia García puso el segundo tanto al minuto 52, elevándose en el área chica, tras un servicio de tiro de esquina, para descontar con un cabezazo y aumentar la ventaja para San Luis al 66. Las poblanas intentaron acortar distancias y remataron al arco local, pero el gran posicionamiento de la arquera potosina impidió el gol de la visita. Para el minuto 67, Puebla respiró, gracias a un penal marcado a su favor y convertido por María José, quien acortó distancias y puso el 2-1. Sin embargo, el festejo les duraría poco, ya que al 73, Isabel Casís, de nueva cuenta, descontó, para sentenciar el partido con tres goles a uno. El próximo compromiso para las potosinas será de nueva cuenta en el Alfonso Lastras, recibiendo a Pachuca el próximo domingo a las 17 horas. El equipo me gustó bastante en términos generales, ya lo había platicado, que viene siendo muy ordenado. El partido pasado, a pesar de que recibimos tres goles, el equipo mostró regularidad y hoy lo hicieron otra en el partido. Y como dices, de repente, cuando se complica un poquito, pues también es necesario saber sufrir en el fútbol. Y las niñas supieron sufrir, no se agobiaron, y los momentos complicados que vimos lo supieron resolver. Aparece de repente por ímpetu, tienen mucho ímpetu, muchas ganas, pero también son unas niñas muy ordenadas, muy disciplinadas, y jamás cayeron en ese desorden táctico, y eso nos ayudó a resolver ese momento de agobio que estuvimos en el juego. Empezamos queriendo hacer las cosas bien, empezamos a caer en nervios, regalamos el primer gol y empezamos a caer en desconcentración, en nerviosismo, en no querer jugar, en falta de competencia, de competitividad. Y bueno, ahí es donde se viene como una cascada de desconfianza y es lo que tenemos que seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.